Donde está que te va a caer Mami solo dime yo te paso a recorrer Esperate, compa, no veo me está llamando Sé como que algo le está pasando Yo creo que le voy a caer Bebe si esta es la última vez que te voy a ver Quiero que sepas que siempre te voy a estar pensando Y tú todavía mami sigue preguntándome Ayúdala para vuestros labios como tú las tienes Y tú no me necesitas, porque solita mami tú vienes Yo creo que usted, mami contigo quiero un enene Tú me tienes mal, mami como mira como me tienes Dime si tú te quieres que la shorty Tú sigue calentando mi memoria Dominica ni parece que es body, body, body ¿Dónde está que te va a caer? Dime solo dime yo te paso a recorrer Bebe si esta es la última vez que te voy a ver Quiero que sepas que siempre te voy a estar pensando Y tú todavía mami sigue preguntándome Pero que mala, pa' tú decime lo que tú me quieres Aunque tú me niegues, yo estoy claro que por aquí te mueres No hacemos otra vez, porque yo soy a tu madre que eres Y no es que así me parece como yo, mami nadie te quiere Que bien, el hijo de la linda Dime morrichi, nos fuemos lejos de nuevo Dímelo pa', yeah, dímelo pa' allá Mami, linda, linda ¡Gracias!